Usted está colegiado en Madrid, ¿qué le diría al presidente del Colegio de Médicos de Madrid? A mi presidente diría que yo creo que hay que hacer manifestaciones públicas, que hay que reunir a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid y decirle a las autoridades de nuestro gobierno nacional, de nuestro gobierno central, que hay muchas personas que han dado la vida por cuidar de sus personas, de sus pacientes, de su responsabilidad, por hacer su trabajo. Pero, lógicamente, mientras ellos estaban amasando fortunas absolutamente oscuras, opacas e indecentes, pues nosotros estábamos jugando la vida. Decenas de miles de personas, enfermeras, no solo enfermeras, también los transportistas, los informáticos, los ferroviarios. Estamos hablando de muchísima gente muy comprometida. Por supuesto, nosotros tenemos la peor parte porque estamos en la primera línea, somos la infantería. Pero, lógicamente, estaría bien que los sindicatos profesionales, el SATSE, AMITS, o los colegios profesionales, o la Organización Médica. Menos manifestaciones políticas y más defender al profesional. Claro, sobre todo cuando te das cuenta de que no teníamos EPI, no teníamos mascarilla, pero, entre otras cosas, porque estaban montando una trama para llevárselo de esta manera, vamos, tan, tan, tan... Es que solo lo de... Tan miserable. Tan miserable, pero tan escandalosamente gigante, ¿no? Es decir, en fin, es escandaloso. ¡Ajusprometeス c Kokosman-Bajận del reporte, de sus separos criminales ... ... ...y te Leafs, que60, por haber conectado Ihre走 55 o volvieron.